El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Es verdad, Señor. Tu precepto, Tu palabra, nos instruye. Y siempre es fiel, así como Tú eres fiel. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él preguntó, ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, este Evangelio de hoy tiene una importancia. Es el capítulo octavo dentro de 16 capítulos del Evangelio de Marcos. O sea que está puesto en toda la mitad del Evangelio. Y es importante, ¿por qué? Porque es que trae la confesión que hace Pedro. Tú eres el Mesías. Es decir, tú no eres ni Elías, ni Eliseo, ni un profeta cualquiera. Tú eres el Mesías. Es decir, aquel que esperamos y que esperábamos. Aquel que es nuestra vida. Aquel que es nuestro Salvador. Por eso se dice que este Evangelio, capítulo octavo, está en la mitad del Evangelio para indicarnos que, como esta puerta, que lo que hay de aquí para allá es distinto de lo que hay de aquí para allá. Es decir, Jesús lo que les explica es, mire, se inicia ahora para mí un periodo de la vida donde habrá pasión y muerte y sufrimiento. Y si ustedes no aceptan la primera parte, no me aceptan como Mesías, ustedes no van a entender esto. Por eso cuando Pedro le dice que eso no vaya a ocurrir, Jesús le dice, Pedro, apártate. No estás pensando como Dios, sino como un hombre. Por eso el Evangelio de hoy entonces es la puerta que se abre para que entremos a todo el camino de Jesús. No solo a su vida pública, de milagros, de palabras portentosas, sino a su vida de sufrimiento, de pasión, de muerte para la resurrección. Jesús, que nosotros pues te aceptemos como Pedro. Tú eres el Mesías. Pero que no neguemos que el sufrimiento y la dificultad llegan porque sería negar parte de la vida, de tu vida, porque sería negar esa parte amorosa de la redención que fue tu entrega total. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.